Dame la fe para creer, para creer que tú me amas, dame la fe. Buen día hermanos, mi nombre es Eugenia, formo parte de la renovación de Buenos Aires y estoy hoy acá para compartir con ustedes la Palabra de Dios. Así que antes de comenzar vamos a pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para todo aquello que quiera decirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos Señor, te pedimos Espíritu Santo que te derrame sobre cada uno de nosotros, donde quieras que estemos. Miranos Señor, miranos con amor y con bondad. Vos sabés todas nuestras carencias, todo lo que estamos necesitando. Pero sobre todas las cosas te estamos necesitando a vos, Señor. Por eso te pedimos que te derrames con fuerza sobre nosotros. Que derrames todo tu poder en nosotros, para que podamos escucharte mejor, para que podamos comprender todo aquello que vos quieras decirnos. Pero sobre todo que tu Palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y anide ahí y dé muchos frutos. Te alabamos y te bendecimos Señor, porque sabemos que así va a ser. Te bendecimos Señor, porque tenemos esa certeza. Gloria a ti. Alabado seas, bendito seas. Alabado seas Señor, bendito seas. Ahora y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, vamos arrancando. Y para comenzar vamos a retomar un poco lo que mis hermanos ya estuvieron compartiendo. Ellos nos vinieron hablando sobre este Dios que es un Dios de amor y de bondad, que nos ama hasta el infinito y que es misericordioso. Y que nosotros, por nuestra naturaleza pecadora, estamos separados de Dios. El pecado es lo que nos divide, nos separa de Dios. Y que no hay nada que nosotros podíamos hacer para que recomponer esa relación que teníamos con Dios, por causa del pecado. Pero, que es Dios, que es amor, por amor entregó a su Hijo. Y nos envió Jesús. Y Jesús es el Salvador que a través de la muerte y de la muerte de cruz ha ganado para nosotros la salvación y el perdón de los pecados. Y ha recompuesto esta relación con Dios Padre. Gloria a Dios, ¿no? Y todo hasta acá está muy bien, pero ¿por qué no estamos sintiendo los frutos de la salvación? ¿Por qué el mundo está como está hoy en día? Más que nunca hoy en día podemos decir, ¿por qué no vemos, no sentimos a Dios en este momento? Y es ahí donde en la palabra nos ilumina un poco el por qué. Vamos a compartir la palabra en los Hechos de los Apóstoles 2, 37-38. Y dice así. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. Entonces, recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bueno, acá está la respuesta. Para recapitular un poco a dónde estamos parados en esta palabra es que los apóstoles acababan de recibir el Espíritu Santo y salieron a contarles a todo el mundo que Jesús era el Salvador y lo que había hecho por todos nosotros. Y la primera que le preguntaron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y ahí es donde le contestaron, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, en esta respuesta, en esta palabra, está justamente lo que nosotros necesitamos, que es la conversión y la fe. ¿Qué es lo que nos falta para empezar a experimentarlo, para poder experimentarlo? Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y buscando un poco qué es la fe, se vinieron estas definiciones, ¿no? Son cuatro. Primero, la fe es un don de Dios. Segundo, la fe es una respuesta del hombre. Tercero, es confianza, dependencia y obediencia. Y cuarto, es la certeza de que Dios va a actuar conforme a las promesas de Jesús. Bueno, son cuatro. Entonces, vamos por la primera. Es un don de Dios. ¿Y dónde encontramos esto? ¿Dónde lo dice? Lo dice en la palabra, en Efesios 2, 8. Y dice así. Por la gracia, en efecto, han sido salvados mediante la fe. Y esto no es algo que venga de ustedes, sino que es un don de Dios. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué es un don? Es un don, es un regalo de Dios. Y acá nos lo dice la palabra bastante clara. Una de las formas es que Dios te regale el don de la fe. Que Dios te regale este don. Entonces, vos tenés la fe mediante este don de Dios, según lo que dice la palabra de Efesios. Efesios 2, 8. El segundo punto, la respuesta del hombre. Y claro, y acá venimos con lo que hablábamos al principio, de que Dios nos amaba, de que Él nos enviaba al Hijo. Entonces, es como que estaba siendo casi una conversación unilateral hasta este momento, ¿no? Y acá está donde nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que tomar y agarrar esta salvación de Dios y tomarla para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo la tomamos? Diciéndole, sí, Señor, te creo y acepto esta salvación. Y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Es una respuesta, es la respuesta, ¿no? Tercer punto. Confianza, dependencia y obediencia. Tener plena confianza en Dios. Que dependemos de hoy. Más que nunca podemos decir de que estamos dependiendo totalmente de Dios. Dependemos de Dios. Tener esa plena confianza de que todo va a actuar para el bien. Todo va a ser para bien. Y el punto número cuatro es la certeza de que Dios va a actuar conforme a las promesas de Cristo. Es la certeza que nos lleva a creer no solamente en algo, sino en alguien, en Jesús, en el Señor, que cumple lo que promete. Esta plena confianza en Dios y en su plan de salvación. Esto me recordaba cuando yo era chica y reinicié el camino en la renovación. Yo empecé de muy pequeña en la renovación. Y íbamos al grupo de oración con mi mamá. Y yo me acuerdo de que a mí me decían, porque era un grupo de grandes, ¿no? Me decían, Jesús está en el medio, podemos hablarle como un amigo, ¿no? Y yo le hablaba, pero realmente no sé si lo sentía o si lo entendía de esa manera. Hasta que tuve trece años. A los trece años tuve un accidente de tránsito. Y fue un accidente bastante grave. Es de ese tipo de accidentes donde generalmente la gente no sobrevive. Y me acuerdo que yo estaba tirada en el suelo, en ese pavimento. Y me corría muchísima sangre. Y mi mamá estaba conmigo. Porque mi mamá había visto todo lo que había pasado desde lejos. Se había acercado. Y ella me ahorró y me dijo, quédate tranquila mamita. Que está el Señor Jesús y la Virgen María en este momento acá con nosotras. Están orando por vos y están sanando. Te están sanando. Te está sanando el Señor. Y en ese momento lo creí. Realmente ahí fue cuando realmente creí al Señor. Y creí que estaba Jesús sanándome. Y que estaba la Virgen intercediendo al Padre por mí. Y hasta tuve la sensación de verlos en ese momento. Y ese fue un punto de quiebre en mi vida. Un punto de un antes y un después. De creerle realmente al Señor. De decirle, bueno Señor, realmente yo estaba en un punto donde te creo. Donde ya no hay nada que pueda ocultar o que pueda llevarme a esconderme. Sino que te creo a vos y a lo que me estás diciendo. Y nada, y bueno, a los tres días después de hacerme un montón de análisis y estudios. Salí caminando del hospital sin ningún hueso roto. Sin nada, de nada, de nada. Lo único que tenía eran dos pequeños cortes. Uno en el cuero cabelludo. Que era lo que me hacía sangrar tanto. Pero perfectamente salí. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y esta certeza y esta confianza de Jesús en Dios. En que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y de qué manera puede darse la fe? Se puede dar de varias maneras. Se puede dar de una forma personal. Se puede dar de una forma grupal. Bueno, y hay otras cuestiones más, ¿no? Y a nivel personal. ¿Dónde lo vemos esto? En la palabra de Romanos. Romanos 10, 9 y 10. Un amigo mío cuando nos predicaba de esta palabra. Se lo hacía con gestos. Así que primero lo voy a leer. Y después lo vamos a hacer a los gestos. Porque con los gestos nos queda fijado más la palabra de Dios. Y dice así. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios. Y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Entonces es así. La primera parte vamos a repetir. Porque si confesas con tu boca o proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. Lo repetimos una vez más. Porque si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. Amén. Amén. Y en este caso, en esta palabra nos dice que actúa dos partes de la persona. La parte externa, a través de la palabra, de la boca, no hay nada más externo. Y la parte interna, que es el corazón, que es lo más profundo, que es lo que a veces nosotros resguardamos tanto. Es lo más íntimo de la persona. Entonces tenemos la parte externa y la parte interna. O sea, todo nuestro ser proclamando que Jesús es el Señor y creyéndole a Él. Y después tenemos la otra parte, que era la parte grupal, que yo les decía. Y en este caso, la palabra que me llegó es la palabra del paralítico, que está en el capítulo de Marcos 2, del 2 al 12. Si lo pueden, lo leen entero, yo voy a agarrar algunos fragmentos de esa palabra. Y la palabra dice así. Acudieron tantos que ya no había lugar, ni siquiera junto a la puerta. Jesús se paró, se puso a anunciarles el mensaje y en ese momento trajeron un paralítico entre cuatro. Pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaban y por el boquete que abrieron descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso de pie, tomó la camilla y salió a la vista de todos. Todos quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo, jamás habíamos visto una cosa semejante. Palabra de Dios. Wow. Me llegó mucho la frase que dice Jesús viendo la fe que tenían. Jesús viendo la fe que tenían los amigos, no decía que tenía, no lo decía en singular, lo decía en plural. Viendo la fe que tenían, ahí actuó con el paralítico. Y esto me trae por otro testimonio personal, por otra cosa que hizo Dios en mi vida. Y cuando era más chica, era referente diosesana por Vicaría Flores de la Renovación. Y nos juntábamos para orar y discernir lo que Dios quería para los distintos meses, las distintas actividades que íbamos haciendo. Y recuerdo que, bueno, de chica, de muy pequeña, siempre tuve crisis migrañosas. Para aquellos que no saben lo que es una crisis migrañosas, son dolores de cabeza increíbles. Esos que sentís que te parten la cabeza literalmente. Y a mí me bloqueaba todo el día porque me agarraba con fotofobia, no podía ver la luz. Me agarraba con vómitos, me descomponía muy mal, me agarraba un cansancio repentino. Y hacía que durante todo un día yo esté bloqueada. No podía hacer otra cosa que atravesar la crisis de migraña. Y esto me sucedía generalmente bastante seguido, más o menos una o dos veces a la semana, con suerte, cuando no eran más veces por semana. Y ya desde chica me pasaba, desde que iba al colegio, desde muy pequeña. Y me ocurrió cuando iba camino a la reunión de referentes diosesanos. Entonces me acuerdo que iba en viaje, yo tenía una hora de viaje y me empieza a agarrar dolor de cabeza y toda esta situación. Y en ese momento dije al Señor, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y digo, me vuelvo a mi casa porque yo sé que voy a estar bloqueadísima o continúo a la reunión de referentes. Y en ese momento dije, bueno, Señor, mira, yo sé que vos sos fiel y yo voy a ser fiel. Así me esté rompiendo la cabeza, yo voy a ir a la reunión y voy a estar ahí porque yo te prometí que iba a estar ahí. Y seguía. Cuando llegué a la reunión de referentes, estaba en el peor momento de la crisis. Me sentía muy mal, estaba muy descompuesta. Y me acuerdo que los otros referentes me dijeron, Euge, ¿qué pasa? Te vemos mal. Y bueno, le comenté esto que vivía de pequeña. Entonces me dijeron, bueno, mira, nosotros tenemos al médico por excelencia. Excelencia. ¿Qué mejor que Jesús? Que le pedimos y Él te va a sanar. Y yo en ese momento pensé, bueno, desde chica estoy en la renovación. Ya lo hemos orado un montón de veces, pero nunca, nunca pasaba nada. Entonces dije, bueno, oremos, oremos para que pase. Pero no estaba con mucha fe ni con mucha confianza en que iba a pasar el dolor de cabeza. Y me acuerdo que me sentaron y se pusieron alrededor este grupo de referentes y empezaron a orar por mí pidiéndole al Señor la sanación física específicamente de la cabeza y de la migraña. Y oraban con una fe tan grande. Y yo lo único que repetía todo el tiempo era, era, Señor te necesito, Señor te necesito, Señor te necesito. Y terminaron de orar y me preguntaron, ¿cómo te sentís? Y yo dije, me seguía doliendo la cabeza y me seguía sintiendo mal. Y me acuerdo que ese día regresé a mi casa y seguía bastante descompuesta acá en casa. Pero bueno, pasó un tiempo y me encontré con uno de los referentes. Estábamos compartiendo un día y él me dijo, Che, Uge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esa vez que orábamos por vos, por los dolores de cabeza, ¿cómo te sentís? Y yo me quedé pensando y me di cuenta de algo que desde esa vez que habían orado por mí, nunca más tuve dolor de cabeza. No me había vuelto. Y para una persona que lo vivía una, dos veces y hasta más veces por semana, era medio raro no haberme dado cuenta que habían pasado un año y medio, casi dos años, sin dolores de cabeza. Y en ese momento hicimos una oración de alabanza y gracias a Dios y de aceptación de esa salvación, de esa sanación física que había tenido. Y es el día de hoy que nunca más tuve dolor de cabeza porque Dios ya me sanó de ese dolor de cabeza. Gloria a Dios. Y reflexionando con la palabra esta del paralítico, me recordaba un poco este paralelismo, de que Jesús vio la fe que tenían. No dice la fe que tenía el paralítico, dijo la fe que tenían los amigos para haberlo descolgado. ¿Cuál sería su fe para llegar hasta ese extremo de hacer algo tan... de descolgarlo desde el techo? ¡Guau! ¿Cuál es la fe que han tenido mis hermanos referentes cuando oraron por mí? Que aunque yo estaba media descreída, por la fe de ellos yo fui sanada. Amén. Amén. Bueno, entonces dijimos la fe personal y la fe grupal. Y hay algo que no nos tenemos que olvidarnos nunca, que es que la fe nos lleva a actuar. La fe no nos hace que nos quedemos quietos, nos hace que tengamos que expresarla esto, expresarlo a Dios. Esto que decíamos de respuesta a Dios. ¿Y cómo se la responde a Dios? A veces con palabra, con oración, con compromiso, pero también a través de distintas obras. Eso sería la fe en acción. ¿Y cuántos ejemplos tenemos hoy en día de fe en acción? ¿Cuántos ejemplos tenemos? Desde comunidades como las de Codonae, desde comunidades como las del Padre Opeca, tenemos un montón de ejemplos de fe puesta al servicio y de fe puesta en ayuda a los demás. Algo que me gusta mucho siempre, que me gustó mucho es ver que a través de estos ejemplos también es que es algo diario, es algo que le pedimos a Dios que también aumente nuestra fe, que nos regale ese don, pero es algo que también se contagia. Y a través de estas obras nosotros somos contagiados. a ver la fe de estas personas, somos contagiados. Y a ver la fe de los hermanos es que también aumenta nuestra fe. A ver la fe de mis hermanos aumenta mi fe. Amén. Bueno, entonces, en definitiva, lo que es la fe es una respuesta que es consciente, que es libre, que es responsable. Es un acto de voluntad. No solamente es reconocer a Dios, sino que es creerle realmente a Dios. Y tener este encuentro con el Señor resucitado. Tener este momento nos lleva a tener un cambio, un cambio, esto que yo decía, una bisagra en tu vida, algo que cambia y que cambia para siempre. Es un cambio radical, ¿no? Y este cambio es como le pasó a Pedro en Damasco. Pablo en Damasco, que era perseguidor, se volvió uno de los apóstoles de Jesús. Este Pablo tuvo este cambio radical, ¿no? De ser perseguidor a ser un cristiano. Es un cambio radical, un cambio de dirección, es un giro en 180 grados. Entonces, este cambio que produce el encuentro con el Señor y la fe, este cambio, nosotros tenemos una palabra que usamos, que es la palabra conversión, que viene de un origen griego, que la palabra, la etimología real, significa volver atrás o dar media vuelta, que literalmente sería dar media vuelta, ir para un lado y girar para el otro. Y los primeros cristianos a este cambio radical, a este cambio, le llamaban metanoía. Metanoía le llamaban, estos primeros cristianos. ¿Y dónde encontramos este tipo de palabras, este tipo de conversiones? Por ejemplo, en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el versículo 21, dice así, El poder del Señor estaba con ellos y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor. Palabra del Señor. Te abanábamos, Señor. Bendito sea, Señor. Bueno, ahí nos dice lo primero que de las primeras comunidades cristianas, de esto que ellos llamaban metanoía, de que el poder del Señor acompañaba a estas comunidades y que la gente los veía y empezaba a creer porque cada vez eran más que se convertían al Señor. Amén. Y esta conversión, como decíamos antes, se produce cuando empezamos a experimentar al Señor. Es cuando decimos, bueno, Señor, ¿sabes qué? Ya nos cansamos de huir de vos, ya nos cansamos de correr de vos, de encontrar excusas para no encontrarnos con vos. Así que, te abrimos el corazón. Te anhelamos, Señor. Y en ese momento en donde nosotros nos abrimos y nos liberamos y nos damos cuenta de que nos rendimos íntegramente a Dios es cuando Dios nos empieza a derramar su tierno amor y empezamos a experimentarlo, ¿no? Y cuando empezamos a experimentarlo de esa manera nos empezamos a dar cuenta de cosas, de que y nos mandamos macanas y de que nos mandamos muchas macanas a veces. Entonces, es de que nos damos cuenta de que Jesús con este acto de salvación nos redime y Él carga con todos los pecados. Entonces, nos damos cuenta de que podemos ser liberados del pecado, podemos ser liberados de la culpa, podemos ser liberados de estas mochilas que tenemos, de los temores, podemos ser personas libres y personas nuevas como Él quiere. esto es una decisión, es el momento de decidir. ¿Qué decidís? Decidís seguir a Cristo, dar este cambio, volverte, dar esta media vuelta, esta metanoía o de seguir como estamos, huyendo del Señor y escapando y buscando excusas. es una decisión y también esta decisión nos lleva a este arrepentimiento de todas estas cosas que nos mandamos. Porque tenemos que romper con el pecado y romper con todas las cosas que nos alejan de Dios, dejando atrás esto que es incompatible con Dios. Tenemos que romper con el pecado, romper también con los ídolos. ¿Cuántas veces tenemos más fe en cosas que no tienen nada que ver con Dios que realmente con el que sí puede hacer las cosas? Con aquel en el cual nada es imposible. Entonces, esta conversión, esta decisión que tenemos que tomar también nos lleva a tener cuatro pasos. El primero es reconocernos pecadores y reconocer nuestros pecados. El segundo es arrepentirnos de corazón, de saber que es un dolor muy grande el estar separados de Dios. Es un dolor grande en el corazón. El tercero es la confesión, es confesar nuestros pecados. Hoy en día está un poco complicado, pero la iglesia nos da algunas alternativas para ello, para poder entrar en gracia hasta que podamos acercarnos a un sacerdote y confesarnos. Y el último punto es la reparación y reconciliación. Así que son cuatro pasos. Primero, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de corazón, confesarlos y la reparación o la reconciliación. Esta decisión de la conversión, la fe, es algo diario, es algo de todos los días cuando nos amanecemos, todos los días cuando empezamos a la mañana tenemos que pedirle al Señor esto, que todos los días aumente nuestra fe y que le creemos y creemos en Él. Así que vamos a hacer una pequeña oración justamente de esto, de abrir el corazón, de decirle que lo necesitamos, de decirle que le creemos, que decidimos creerle, que decidimos dejar de huir y poner nuestra vida a sus pies. Amén. Vamos de nuevo. Bendito sea Señor, alabado sea Señor, a ti el honor, el poder y la gloria por siempre y para siempre, porque vos sos un Dios de amor y de bondad, un Dios que nos sane y que nos salva y que tu amor es infinito. Por eso estamos acá Señor, postrados ante ti. Ya no hay vuelta atrás Señor. ya no hay vuelta atrás, ya dejamos de huir, ya dejamos de poner excusas, ya dejamos de darle vuelta porque realmente creemos que te necesitamos y que vos sos el único que puede ayudarnos, el único que puede rescatarnos, el único que puede liberarnos Señor, el único que puede hacernos inmensamente feliz, el único Señor. por eso te alabamos y te bendecimos. Te bendecimos Señor y te pedimos que toques nuestro corazón y nos reveles aquellas cosas que a veces nosotros ocultamos, aquellos que nosotros a veces tapamos porque nos da miedo, nos da vergüenza, esos pecados y esas cosas que solamente nos apartan de ti. Te pedimos que nos recuerdes Señor en este momento esos pecados. Te los entregamos Señor. Te pedimos perdón, perdón Señor por lo que te ofendí, perdón Señor, por las veces que te oculté, perdón Señor. por todos los pecados de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, perdón Señor, perdón Señor. Nos arrepentimos realmente. Ven Señor, ven Señor, queremos sentarte a vos en el centro de nuestra vida porque sabemos que vos sos el único que puede hacer las cosas porque sabemos que cuando vos sos el que haces las cosas nada es imposible para vos, para nosotros, para todos los hombres, para todas las naciones, para todo hay cosas limitadas pero vos sos ilimitado Señor. alabado seas, bendito seas, te entregamos todo Señor y te pedimos, te pedimos Señor que aumentes nuestra fe, aumentales Señor, danos ese regalo de la fe, aumentanos para que tengamos esta certeza y esta confianza plena en vos y que podamos proclamar que Jesús es el Señor y creerlo desde lo más profundo de nuestro corazón y que todo esto sea para tu gloria, bendito, alabado y adorado seas Señor, a ti el honor, el poder y la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Que tengan una bendecida jornada. Dime la fe para creer para creer